El fin de semana se vivió una jornada violenta en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, donde ya en las últimas semanas se han reportado bloqueos balaceras y el incendio de vehículos y de tiendas de conveniencia. Esto en los municipios de Buenavista, de Apatzingán y también en Uruapan. El domingo, cerca de las seis de la mañana, civiles armados bloquearon e incendiaron al menos tres automotores y dos tiendas de conveniencia en Buenavista, Michoacán. Dos horas después, autoridades fueron alertadas sobre el incendio de vehículos en los accesos de Apatzingán y disparos en varias colonias y en las inmediaciones del monumento a Lázaro Cárdenas. También fueron incendiadas por lo menos dos tiendas de conveniencia y una panadería. Los hechos violentos se extendieron a Uruapan, fue quemada una camioneta repartidora y una tienda de conveniencia. Elementos de la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional, se desplegaron para levantar los bloqueos en las carreteras de Apatzingán-Tepalcatepec, y Apatzingán-Aguililla. Un total de 500 compañeros estamos operando entre las diferentes corporaciones, aquí vamos a estar desplegados, está 100% garantizada la seguridad. Se informó que durante los operativos fueron detenidas seis personas, tres de ellas menores de edad. La violencia inició el sábado con un enfrentamiento en el municipio de Gabriel Zamora, donde dos delincuentes murieron y cinco policías resultaron heridos. Los gobiernos estatal y federal se pronunciaron. Estamos actuando, cero impunidad. Por eso hay que decirlo que esto provoca reacciones de estos grupos delictivos que pretenden confundir a la sociedad, generar inquietud para que dejemos de perseguirlos, de no caigamos en la trampa de la delincuencia de estas bandas, de querer enfrentar a la sociedad con las autoridades. Lo de Michoacán ya se está atendiendo, fue un acto pues también más que nada publicitario, propagandístico, tomas, quemas de vehículos, dos incendios en Oxxos. Y ya, básicamente, afortunadamente nada de violencia en cuanto a pérdidas de vidas humanas. Hay algunos detenidos. Hay algunos detenidos. Gracias por ver el video.